¡Suscríbete al canal! ¡Festejamos este país del que estamos tan orgullosos! Este Día Patrio Sí, se dice Día Patrio No tengo idea Estamos tan orgullosos de nuestra raza No tengo perra idea porque me caga todo eso De las cosas patrias De las cosas patrias, güey, entonces Sí, y sí, perdón Y sí, tiene razón No estamos orgullosos de este puto país, carajo No puedes decir eso, güey ¿No? No, güey ¿Me encarcelan? Sí, güey ¿Me llevan al taque? Sí, güey, tu presi te puede encarcelar Ah, ese pende Tu anciano, güey Y ya, este... ¿Qué tal tu... Tú, tu presi ¿Y qué tal va tu semana, güey? Este... Bien, güey, pues ya se acabó Afortunadamente para mí ya se acabó Mañana no chambeas, güey No, soy de los afortunados que no trabaja El día... Bueno, este día, pues, entonces Qué cool, güey Yo probablemente el sábado trabajé, güey Maldita sea, güey Ya, güey, se acerca mi hora, güey Pronto, pronto, güey Pronto, güey Y bien, güey, tuve un día medio pesado, güey De... Tuve entrega de carpeta de proyecto Sobre imprimiendo planos, güey Y compraron la puta carpeta Haciendo cosas bien padres, güey Padrísimo, güey Padrísimo, güey Sí, que compras un USB para meter un archivo de AutoCAD, güey Y que se lo queden ¿El cliente, no? No, a la administración Ah, no Y este... O sea, como para qué que... O sea, no manejan... No hay internet No hay como una carpeta digital No, güey O sea, no, todavía tiene que ser Es que compraron un USB de 200 baros Para meterle un archivo de 14 kilobytes, güey ¿Por qué no lo hacen más interesante y compran discos Y queman el archivo de un disco, güey? Hace un año seguían pidiendo... No mames, qué pedo Está de la verga Y ahorita ya no hay USBs chiquitos, güey O sea, compré un USB de 32 gigas Sí, para un... Para un archivo de ni un mega, güey Sí, sí, ya no hay archivo Pero bueno, güey Bueno, la otra puedes ir a... Seguramente en la Falluca venden así... Este... Música en un USB así... 10 pesos No lo pensé, güey 10 pesos y así un chingo de rolas... No lo pensé Horribles Si lo hubiera pensado, no hubiera ido Borras las rolitas y ya metes el archivo O dejo las rolitas, güey Ajá, con el archivo, güey Con el archivo, claro, sí Sí, güey El chiste es que sí estuvo medio pesado en el día Y ya quería que llegara esta hora para platicar un rato A huevo, sí, sí, sí Que supongo que va para mí sorpresa Porque no sé de qué vamos a hablar A ver, ya no te dije, güey No Te va a gustar, güey Son cosas chidas Y estás familiarizado Como siempre Sí, obviamente Aparte... Sí, güey De hecho, está bien bargal Nuestro tema principal O no te dije, güey Bueno, acabé de... Sí, me imagino que anduviste en chingada Sí, entonces... Pero vamos a empezar, güey Como todos, güey Vamos a empezar con el trabajo destacado de la semana Ya se aventaron la semana Porque un hijo de la chingada, güey Un pinche desesperado, güey Que... De hecho, el güey es... Empieza a ser famoso porque en cuanto sale un modelo Así en putiza, güey Lo hacen chinga y sube a la venta el archivo para que lo imprimas Ya sé quién es Se llama Colin Catchpole Y su página es Big Bang Collectibles Sí Y son puros archivos 3D para que descargues e imprimas Y el güey ya imprimió un E-Wing Qué loco, güey Lo imprimió a escala 1.48 Entonces digamos que es la mitad de StudyScale Ajá Pues bueno, cada quien, güey 1.48 Ok Son 1.24 Bueno, los X-Wing StudyScale son 1.24 Este es 1.48 Entonces, pues bueno Cada quien, güey, hace sus cosas Pero me pareció un trabajo destacado, güey Porque el güey sí le metió como detallito Y le quedó chido, güey ¿Tú cómo lo ves? Sí Ahorita que me quedé pensando en la escala Sí es algo muy pequeño, ¿no? Sí Se me hace que es como el MPC El X-Wing MPC Me parece que es 1.48 Ajá Y el StudyScale es 1.24, güey Y este es 1.48 Como un model kit de Bandai Claro Y considerando que este es un vehículo mucho más pequeño O sea, tiene la envergadura de las aulas es más corta Sí, es más corta, güey O sea, es más chiquitito Pero está cool que lo haya hecho Me imagino que este güey ya tiene súper dominado Debe ser un puto maestro Sí, güey No sé qué programa usen, güey Pero sí, está cabrón, güey Sí, o sea, a sacar este... Screenshots Y ahí sobre esas comienza a diseñar Y así También los de... Creo que los de Piu Piu Craft Craft Ellos también He visto que sacan screenshot del casco Y lo modelan Modelan esa toma Sí Y luego otra, otra, otra Y luego ya se match con todo lo que tienen Y ya se renderiza esa cosa Sí, no sé qué tan buen negocio sea Esto de vender archivos 3D, güey Nunca me he puesto a investigar Qué tan redituable es, güey Pues fíjate que hoy justamente estaba viendo un post De Randy Cooper Uf, maestro Y el güey estaba... O sea, comentó algo de los 3D Y el güey pone entre paréntesis Que no es negocio Ok O sea, él Pero me imagino que él desde su perspectiva Porque él es más de... De... La vieja escuela, güey Sí, de modelos en resina Sin embargo que sí Él crea también ya modelos en 3D Porque muchos de sus últimos trabajos Incluyen piezas en 3D Sí Porque, por ejemplo El spinner de Blade Runner Tiene modelado el interior El tablero y todo Lo supuso como vergas O sea Sí Él se basó en fotografías y demás Que había para crear el... Sí Son atajos, güey Porque Claro Si lo haces Por ejemplo Ese vehículo de... De Blade Runner De Blade Runner El interior Imagínate hacer el interior en Scratch, güey Años, caro No, una locura, güey Y si... Si él... Si es un negocio Necesitas rapidez, güey Necesitas hacerlo... Sí Rápido, güey No, y en 3D pues es en chinga Y ahorita que dijiste que... Que años... Sí, güey O sea, no puedo terminar de hacer... No puedo terminar... O sea, yo dije... O sea, en mi cabeza... O sea, en mi cabeza... Es que... Digo, tenemos la experiencia de hacer... De hacer maquetas Sí, por supuesto Y maquetas bien hechas Pues sí te llevas... Se lleva su rato Sí Un par de días Sí, definitivamente O sea, si le dedicas... Las horas suficientes Teniendo otra actividad Te llevas un par de días haciéndolas O sea, días haciéndolas Yo cuando... El último año he estado haciendo maquetas Maquetas de arquitectura Y les doy un mes de tiempo Fíjate Al cliente, güey Fíjate Y eso considerando que... O sea, las que yo he hecho Siento que... Pues sí han sido... Han tenido un nivel de calidad Ahí aceptable Sin embargo Entrar con un... Con... A la construcción Es otro pedo, ¿no? De un vehículo que... Que tiene... Pues este nivel de detalle Te... Automáticamente... Te brincas a un nivel superior Donde tienes que poner especial atención Y sobre todo Que estás haciendo algo que... Pues bueno, que no hay una referencia Real... O sea, yo me estoy basando De un sketch Nada más ¿Estás hablando del caminante? Sí, del concept Del Scout Walker Y... No mames No puedo terminar, güey Tienes que meter la velocidad Porque ya mero... No puedo terminar, güey Ya mero hacemos el programa De... De Joe Johnston, güey Y tenemos que tener aquí Nuestras ráficas Los dos, güey De pie, güey Ya sé, güey Entonces... Sí, el Scratch es un arte Está bien verga, güey Hay que tenerle un chingo de paciencia Y definitivamente Es más rico, güey El Scratch Que el 3D Print Claro Pero... Sí Es un buen atajo el 3D Print Y te das cuenta que también con el Scratch Es que debes... De verdad tienes que estar enamorado de... Sí Del vehículo De hacerlo De tener las ganas de hacerlo Porque... Si no lo botas No, es bien fácil, güey Es bien fácil Decir de no, ya no, güey Claro, porque estamos acostumbrados A que... Incluso con los modelos Con los model kits Ya viene también ya todo listo Nada más te toca armar No estás construyendo nada Sí Nada más te toca armar Es como un Lego nivel 3, güey Sí Y incluso... Ya ves que estaba viendo Que hay una nueva línea de... De model kits de Rebel Que ya vienen pintados, güey O sea, no tienes que hacer ya nada, güey Nada más lo... Ya no... Ya no tienes que utilizar pegamento Pero es tan piterón Ya no tienes que... Sí, no Ya no tienes que hacer nada Nada más Despegar las piezas Unirlas con tus manitas Y se acabó Ya tienes... Ya lo tienes Ah, pues que chiste Ya se acabó Entonces, digo Tienes un modelo Que tendría que tener un nivel de calidad superior que un GT Que no tengo un Rebel Pero me imagino... Y sí, he visto las fotos y se ven medio chaquetos Sí, no están tan chidos, güey Ahora imagínate hacerlo de cero hasta acá No, sí Está cabrón, güey O sea, para los que lo hacen, güey Está... Sí Al final vamos a hablar de esos pinches modelos, güey Ok, ok Pero sí, güey Es un pinche arte Y el 3D, pues se ve bien Pero a ojos quisquillosos Sí ves las putas líneas de impresión, güey Ves como muchas cosas no tan finas Y pues sí, güey O sea, también que... O sea, me da gusto que el 3D Print no sea tan verga Para que el Scratch Que es lo más cabrón, güey Siga venciendo a los 3D Print Sí, sí Y es que el Scratch tiene algo que... Como que... Sí, creo que es más fácil de identificar, ¿no? Además de que no tiene esa perfección que tiene Un 3D Print Sí, de acuerdo, güey Entonces, sí Bastante bien este modelito, güey Sí, está chido No sé en cuánto lo vendan No entré a ver Pero sí, este... Se antoja hacerlo más grandecito Claro De Scratch, güey Sí, 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 sí Está bastante cool Sí, está chido Me gustó, güey Este... Ese trabajo, güey Ahí tenía un error, güey ¿Cuál, güey? Ah, no, sí Creo que el droid está bien Sí, ya lo vi Sí, va bien el droidito, güey ¿O no? Yo no lo he analizado a fondo, la verdad, güey Ya vi No sé si es el R2 normal O es el R2 que sale en la serie Pero bueno Está cool Está chido, güey Sí, sí, está bastante cool Para los desesperados, ahí está Ahí está, güey Una noticia que surgió el día de hoy precisamente, güey Sí Es que la... Serie Anteriormente llamada serie de Lando, güey Al parecer va a evolucionar en una película Sí, eso está más cool Me dio gusto, güey Pero después me acordé de que si la gente no fue a ver la película de Han Solo, güey No sé si se les antoja una de Lando, güey Bueno, creo que... Pero a ver qué tal Yo tengo en la cabeza que la película de Solo no fue tan... No tuvo el éxito que esperaban porque en diciembre se estrenó episodio 8 Y la gente estaba muy enojada, güey Ajá, bueno, ya la gente no le gustó episodio 8 ¿Y qué? ¿Tres meses después? ¿Cuatro meses después? Mayo, cinco Se estrena solo Ajá Y en un mes que no estaba tan... O sea, no había como mucho auge También no impulsaron tanto la película Tenía que haber salido en diciembre Debió haber salido en diciembre Y ese año, en diciembre, no hubo ni madres de Star Wars O sea, pero güey Entonces creo que si estos güeyes la sacan en diciembre Creo que podría tener el éxito que se necesita Ojalá, güey Sí, debería Y... Sí debe... Se supone que el guión está siendo escrito por Donald Glover y su hermano Ok Por los dos hermanos Glover Y... O sea, sí tienen que... A mi parecer, tiene que ser una historia Interesante Interesante Interesante, güey Y probablemente tenga que estar switcheando con Billy Dee Williams Sí Ver también a Han Solo Perdón, a Han Solo Alando Calrissian, viejo, güey Y al joven No sé cómo pueden hacer ese... Ese match Ese match, güey Pero yo pienso que si no sale el ando clásico, güey Sí puede peligrar esta película Creo, güey, no sé A mí me encantaría que ahora fuera al revés Porque este personaje, digo, el hecho de que le va... De que estaba considerado para que le hicieran una serie Y ahorita se convierte en película Es porque el personaje fue muy bueno en la película de Solo Sí, lo fue bueno Entonces Me encantaría que ahora fuera al revés Que la película fuera de Lando Y que también esté involucrado ¿Lando clásico? No, no, que esté involucrado Han Solo Han Solo También con esta... En esta terna, ¿no? De personajes Y que... Que no le den como... O sea, que no se pierda Ese interés Y ese auge que tiene Han Solo Porque ahora va a ser una película de Lando Sí, sí puede ser, güey Entonces, creo que sí va a ser interesante ver esta película O que narren una historia importante De la teología original, tal vez, güey No sé, güey Algo entre episodio 5 y 6 No sé, güey Tendría que estar ya más cerca de... Porque si no dudo que a la gente no le pueda interesar tanto Sí, tendría que estar más cerca ya de episodio 4 Sí, porque... O sea, que esta serie tendría que ser después de Solo Sí, y antes de episodio 4, tienes razón Sí Bueno, de episodio 5 Para que no se empalme con el Lando original Claro, sí, sí, sí Sí, güey O sea, me da gusto que sea película Pero siento que la tienen perra Tienen un buen reto, güey Sí, la tienen Y luego ahorita Que hay como un boom de fracasos en el cine, güey Estaba viendo que de las 200 películas que se han estrenado en lo que va del año Solo el 10% ha generado ingresos, güey Ya El otro 90% ha perdido, güey No mames Está cabrón Está muy cabrón Entonces, pues bueno, güey Como dices, tiene un reto chingón Sí Yo creo que sí lo logran Porque este güey Sí Es un muy buen actor Sí Sí, sí De hecho, el güey hace de todo, ¿no? Sí Sí, sí, sí Y creo que Escribe ahora, güey Ajá, creo que el hecho de que ahora Él sea Él sea como el importante Ajá Están haciendo Están a jugar con esto que habíamos platicado en algún momento Que suena más interesante Tener una narrativa Del canon que no conocemos Mediante personajes Secundarios Como Como Andor Ándale, güey Así Podemos conocer un poquito más del canon Mediante el Lando Y no solo Porque Creo que también Creo que también Ahí radica un poquito No, a lo mejor No el fracaso Sino más bien Que Que no haya Que no haya conectado tan chido Con esos fans Que Aman La trilogía original Y que No están tan dispuestos O tan abiertos A Aceptar como un 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 alter ego Del personaje principal En este caso Han Solo ¿No? Que Creo que A mi parecer Fue una buena película Pero Pero si También fue Un riesgo Y no porque El resultado haya sido malo Sino Fue un riesgo Fue tomar un riesgo Importante Este Traer de vuelta A un personaje Tan icónico Como Han Solo Encarnado en un personaje En otro actor En otro actor Y más joven Y que Y pues bueno Que Y que traiga de vuelta Todo eso Que Que también nos enganchó Y lo hizo de huevo Si Lo hizo muy bien Por eso digo que Creo que Suena bien Suena interesante Que Nos cuenten El canon Mediante Personajes alternos Ajá Y no los principales Si De acuerdo Si Osea si tienen que contar Algo importante Para Que le resulte atractivo A la A los otros fans Porque desde luego Que nosotros Vamos a ir a ver esta madre Obvio Obvio Y que Y como digo Que al mismo tiempo Traigan de vuelta A Solo Que lo veamos De nuevo ahí Que entendamos Que entendamos también Parte de la evolución De Solo Y que al final No se logre conectar Con algo más Con lo que se quedó Con esa historia Que se quedó En el aire De que al final Cuando terminan La película de Solo Van a Tatooine A hacer un trabajo Bueno ya sabíamos Que Eso podría estar Si ya sabíamos Que se dirigen Pues a A Java de Hot A Java de Hot Y que Y ese trabajo Que Famoso Que Echó a perder Han Solo Entonces bueno Que Que sepamos un poquito Más de eso Pero mediante Lando Lando Y no directamente Con Solo Está cool Está cool Sí, sí, sí A ver que chingados Ojalá que sí Seguramente así De 2028 No 2030 Sí Ahorita todos Están retrasando Super cool ¿Qué estamos? 2024 No 23 Sin 5 años Ni sabemos Si vamos a estar Si el mundo va a estar En 5 años Estoy pinche muerto A la verga Espero que no No Espero que no Por favor no Pasando a los coleccionales Wey Vintage Salió un Tupac Salió esta basura Yo no me atrevo A llamarla así Wey No 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 sé Yo sí Wey Para ti es una basura Wey Es que Creo que Creo que es demasiado O sea ¿Para qué los ponen juntos? Si vienen Separados Wey Sí Venden los separados Pero No sé Yo trabajo en Hasbro Entonces Sí wey No No Y Pues sí wey Salió este Este Tupac De Vintage Collection Con Vader Y Obi-Wan De la serie de Obi-Wan De la serie de Obi-Wan Del duelo que tienen No me acuerdo Donde se llama Cómo se llama el planeta Este El planeta como Mineral Planeta rocoso Rocoso wey Y Pues ahí está wey 375 De las cuales ya no somos Para nada fans wey No Pero sabes que Pero ahí está wey Sí Sí Bueno es que Sabes que Yo tal vez Me atrevo a decir Que es Que no es algo Que me Que me guste Porque como ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Este tipo de personajes Ya no tienen ojos Para mí Más bien Ya tengo ojos Para estas figuras Sí más bien Y Y este Bueno para Casi ninguna De 375 Son poquitas Las que me llegan Mira wey Para que los pongas Así Me llaman la atención No En tu repisa Wey Se va a ver Padrísimo No wey Ya no quiero Ya sé wey Sí es que Además sabes que Creo que Conforme más chiquitas O sea te vas llenando De O sea no No O sea no hay como que Tiene que ser un mini Display así chiquitito Y acercarte wey Y creo que ahorita Estamos como más Interesados en algo Más apreciativo No Más Detallado wey Esta madre pues no trae Detalles en lo absoluto O si los trae Pero mínimos wey Y No wey Bueno Si no yo tampoco wey O sea lo pongo Por pura noticia wey Porque Si no Pues no wey Esto no No llena mi Mi corazón de felicidad wey Blaster Blaster sin luz Y un Y un sable Y ya wey Y Vader Es que también ya Verde ya lo mismo Ya cuantos putos Si cuantos Cuantos Soiguan wey Este porque tiene el casco roto wey Ok Pero ya wey No mames ya Too much Si wey Pero al parecer Yo me acuerdo que Recién que Reempecé a coleccionar wey Dije Voy a conseguir Todos los Vaders wey Si me acuerdo Después dije No wey Es a la verga wey Hay demasiados putos Vaders wey Ya no quiero nada wey Yo dije Cuando salió 13 Black Series Voy a conseguir Todos los Troopers Porque no van a ser muchos 10 años después wey No mames wey Ya 10 años wey En septiembre 2013 wey Que pedo wey Anunciaron las primeras Putas figuras Black Series Ya o sea Ya hacemos Un año Digo 10 años wey Me acuerdo que La primer wave La perdí en Ebay wey Pero En lugar era Dark Maul Sand Trooper Este Era No Stump Trooper Era Sand Trooper Dark Maul Dark Maul Luke Luke Piloto Ajá R2 Y R2 Eran 4 No Y Clone Fase 1 No No se fue hasta la tercera wave No me acuerdo bien Si O cuarta wey Bueno pero Ah si 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 claro Si es que estoy Si si tienes razón Yo pedí mi wave Bueno Eran 4 nada más No pedí la wave Pedí un Un Dark Maul Y dos Sand Troopers Wey Y luego Lo primero que hice fue Quitarle la hombrera Al Sand Trooper Porque quería un Stormtrooper De esa escala wey Ah si Sin nada Sin hombrera wey Si estaba sucio y todo Pero Estuvo chido wey Lo hubieras pintado Si wey Empecé a hacer mis putas Porquerías Me acuerdo que hiciste un Qui-Gon Jinn Un Qui-Gon Jinn A partir de un Obi-Wan Si Que loco wey Ahí lo tengo Si ahí debe estar todavía wey Si Lo vamos a romper Ya sé Pasando a coleccionables Más cool wey Más de Más mejores Más mejores wey La semana pasada Ah si Ya no alcanzamos a cubrir Esta nota wey Pero Presentaron la figura Hot Toys de Sabine Wren Que pues Si yo quedé Si nos dejamos de calidad En el anterior No mames Nunca hay un exceso de calidad Si yo me quedé Yo quedé sorprendido Por La escultura Y El rostro Tan realista Que tiene Y me encanta Que cada vez Van mejorando más En La hechura De la ropita Si Porque no se ve como un No se ve como una ropita De un monito Si no Ya es algo Mejor hecho Si si no Está muy cabrón la calidad Lo único que Aún no pueden lograr Yo me acuerdo que me quejé del cabello Es que decía Es que no le pueden poner cabello Tan fino O sea Si agarras un cabello No lo puedes escalar Seis veces hacia abajo Para sacar el uno El uno seis Y pum wey Sale el pinchan aquí Que se ve el cabello Que se ve el cabello Es idéntico Algo de lo que me he quejado Wey Porque no son quejas Es que El hilo que usan Para Para Hacer la ropa Pues es un hilo Escalada uno a uno Wey Y tiene que ser una hebra Escalada seis veces O sea Uno seis wey Para que no resalte Porque actualmente Las costuras resaltan En los hot toys Porque no Pueden reducir la puta La El hilo El El grosor del hilo La escala del hilo wey Pero creo que En cuanto logran eso wey Ya Si van a ser perfectos Van a ser perfectos wey Y seguramente No creo que se tarde mucho Pues porque Si este pedo va avanzando Avanza muy cabrón Si wey Está chido Hay una imagen que me gustó wey O sea ve el pinche Si tiene además Este rollo de Rolling Eyeballs Si Si para que las puedas Le quitas el cabellito Y le mueves Con una palanquita Y que seguro le quitas El cabello para el casco Bueno no sabemos wey No seguramente Le quitas toda la puta cabeza Y le pones el casco Porque es muy común En hot toys Hasta ahorita No hay un solo hot toys Que le puedas Poner el casco Con Sin quitarle Algo El único que se aproxima Han Solo Es el Han Solo Mudropper Que tiene la cabeza Pero le quitas Literal todo el cabello Y le pones Y le pones el casco Y pues así solamente ¿Por qué no la vimos así En la serie wey? Ya sé wey Estúpidos wey O sea cuando tuvo la batalla Con el sable Se hubiera visto Verguísima Que tuviera el casco puesto Para que verga se lo quita Imagínate el casco y el jetpack Que le haga una pinche batalla Cabrón a la otra morra wey No wey Si ya lo vimos En Clone Wars Que pueden hacer eso Es más Hasta ella pelea Incluso en un episodio Con el casco puesto Con el sable Pero bueno Pero aquí no wey Ok Nos lo perdimos wey No entiendo wey Mira ahí se ve tantito wey Cabrón Tantitito del pinche casco wey No sabemos si trae interior Seguramente No ya vi que no Este casco es como el El último que salió de Boafet De la serie de El Boafet Que salió Que viene forrado en telita wey Y ya no Ajá Viene con un Con un boljón Y pues le quitas la cabeza Pero bastante cool eh Si En todas las madres que trae Viene con un holograma De Ezra wey Ajá Un pinche gatito De lotal El gatito De lotal wey Unos Sables en movimiento Y manitas Como una cuerdita No wey Ya no traen más pies wey Ya no traen el piecito Doblado del club wey No esos eran los desayos Para poner así Unas poses así Mamadoras En mi perra Había de los usado wey Están ahí De lotados Igual ahí tengo unos Que están ahí nomás De adorno Tú los has usado wey No jamás Que ver Pues sí wey Está chido ¿no? Sí Bastante cool Está cool wey Sí Ahsoka wey Parte 5 Shadow Warrior wey Es el último ¿no? Sí Sí Es el más reciente Episodio wey Este ¿Cómo vas con esta serie wey? Bien Fíjate que Ya te dejó sin respirar Estuve temblando wey Cuando Estuve temblando Cuando lo veían Sí wey Es que No podía respirar Vimos Algunos comentarios De personas Que decían que no podían respirar Con lo que vi Con la emoción No mames Pues cada quien wey No mames perro Sí Cada quien wey Sí Exacto Pero Bien o sea Mira la serie Este capítulo Como lo hemos dicho Este capítulo es de relleno Tiene muchas cosas que Pues que se pudieron haber O sea Omitido 45 minutos Para que Azoka Recibiera su elección Wey Sí Acabó wey Y Nos quedamos Pues a lo mejor No en el punto Que nos quedamos En el Episodio interior Pero Ya se pasó Avanzó tantitito Ya wey O sea Aquí avanzó tantitito Porque El objetivo Es llegar A donde está Traum Y ya va Más de la mitad De la puta serie Aquí ya Emprendió el viaje Sí Entonces bueno ¿Sabes? Me recuerda A super campeones Wey Que Aventaban Cuatro episodios Tiraban un pinche gol Y el balón así Se movía Media cancha Wey El portero volaba Medio capítulo Sí wey Y no No podían anotar El puto gol Wey Y no acaba Y no acaba Así está esta madre Y el balón girando 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 Y el wey volando Y los weys Corrían Corrían Y corrían Así Un pinche campo Kilométrico Es como también Y curvo Ajá Sí curvo Porque no podías ver El final Y aparte Un estadio así También igual Gigantes Es como también La película de esta De Fast and Furious Donde Va esperando Un Antonov Y el pinche autopista La pista La kilométrica Yo cuando dije Esa mamada Tiene como 20 kilómetros Wey Porque el avión No podía despegar Y no despegaba Y no despegaba Y no despegaba Pero había pista infinita Sí wey Qué pedo Así está esta serie Sí Entonces Pero por otro lado Desde mi punto de vista Y esto es una opinión mía Sí Creo que ha sido De los mejores Porque Pues bueno A mí Que me encanta Clone Wars Pues le Me pegaron En ese gusto ¿No? En esa pequeña nostalgia Y digo pequeña Porque Clone Wars Tenemos apenas Tantitito wey Que acaba de terminar La puta serie Sí Es como que Llevamos 20 años Sin ello Claro Digo Sí Clone Wars Comenzó En 2003 Sí 20 años Con Tarsakowski Pero ha sido también Así como Un avance ¿No? Paul Latino Sí hubo 10 años Que estuvo inactivo Pero Creo que eso fue Lo único que Me pareció Grandioso Interesante Me encanta Digo a mí Que me encantan Los clones Por fin Ya vimos A los putos clones Pase 1 Reales Live action Estuvo de huevos Me encantó Que hay un rediseño Del casco Míralos Ahí están wey Y no es el casco Que vimos En episodio 2 El ataque de los clones Que son digitales Que son como Mucho más Más rectos Aquí los Tienen un poquito Más Esta forma Parecida Al diseño Que se Realizó para Clone Wars Que tienen como Esta parte de abajo Más salida Tienen ahí Una combinación Interesante Fue un bonito Rediseño Sí, sí, sí Lo hicieron bastante bien Y bueno El traje Ya existe Entonces Fue el que utilizaron Para Para Obi-Wan Entonces Bueno Aparte sabemos que El traje de fase 1 Y fase 2 Es exactamente el mismo Solamente cambia el casco Entonces Bien Me encantó eso Lo de Aunque también Como lo platicábamos No sabía mucho Porque un chingo De neblina Etcétera Entonces bueno Pero como sea Creo que Fue Un trabajo Bien hecho Para un Pequeño Flashback O recuerdo No sé cómo se le llame Porque Es que No sabemos Si es Es una de mis quejas Ajá O sea Es que es el rollo Que es Es una enseñanza Que Que la lleva Soka De nuevo A la primera batalla Que estuvo Con Anakin Entonces No es un flashback No es un recuerdo Es como Una Reminiscencia De 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 la pelea No lo sé No entiendo Qué es Ahora Sí O sea Mi queja principal Del episodio Güey Es la Ambigüedad Que le han dado Al mundo Entre mundos Güey Porque Que Anakin Rompe el piso Y esta Se cae Y cae En un recuerdo Es como Güey O sea Así no funcionaba Cuando nos lo plantearon En Rebels Exacto Es que Cambia ahora La dinámica Entonces ¿Por qué Güey? Qué pedo Ajá Sí Y Aparte Porque Al yo No entender eso Güey A ver Güey Voy a ver Opiniones De la gente Todo mundo Tiene una opinión Distinta O sea Sí Repito Está tan pincha Ambiguo Güey Que todo mundo Tiene una opinión Distinta De cómo funciona El mundo Entre mundos Claro Pues todo mundo Le va a dar Su 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 propio Entendimiento Uno dice Que es un limbo De la fuerza Güey Es como El purgatorio Y así O sea No sé Es que Si no te lo explican Güey Tú sí puedes ser Esas pendejas Exacto Es que Caemos de nuevo En mil teorías Mil mamadas Güey Ahora Cuando Yo ya sabía Que Bueno Había rumores De que iba a salir Azokan El joven Y Anakin Y la chingada Dijo Ok Claro Estás en el mundo Entre mundos Van a ver Los recuerdos De las historias Pero no Güey O sea Eso de que Hayan roto el piso Y caer en el recuerdo Y revivir el recuerdo Es como de Güey Así no funcionaba Este pedo No y además Ella Qué pedo Cómo Vergas llega ahí O sea Azokan De entrada Güey Cómo vergas llega Al mundo Entre mundos Porque en Rebels Hay como una explicación Bien güey De que hay una entrada Al mundo Entre una entrada Física güey Y que no O sea No está fácil Exacto O sea que no está fácil Tuvo que Tuvo que haber ahí Una colaboración Entre el Imperio Sabín Exacto Y R Y la chingada O sea Tenía que Tenía que suceder Una serie de pasos Para Para lograrlo ¿No? Porque se supone Que no es una cosa Que no todos sepan Y ahorita Se cae Y llega ahí Es como de Güey No O sea Si está padre Güey Está de huevos Ver a los clones Y estuvo padre Ver a Anakin Con la pinche armadura Güey Rejuvenecido Rejuvenecido Pero no mames Güey O sea De lo que se Quejan mucho Los fans Es que Por ejemplo De las secuelas Que hay cosas Que no tienen sentido Y la verga Aquí todo el mundo Se está haciendo Súper pendejo Güey Con la explicación De como Ahsoka Entró Y si Con la pinche ambigüedad Que tiene el mundo Entre mundos Van a decir Que desapareció Ahí nada más Y a la verga Y a nadie le interesa Como entró Y si alguien dice Que fue porque Lo que vivió en Mortis Y por eso entró Antes de morir Pues ya Y si Así se va a quedar Y va a estar bien Porque es una pinche madre Muy ambigua Y a mi me cague Ese pedo Explícalo bien No rompas Las pinches reglas Que estableciste En Rebels O sea Que pasa si Ezra rompió el piso Caí en un recuerdo En un recuerdo De su infancia Y Keenan le iba a dar Una pinche lección No sé A mi Si me cagó Que manejaran Así el mundo Entre mundos Que no fuera El Anakin real Que fuera un pinche Pues un recuerdo No sé que vergas Porque tampoco Dijeron que putas Ajá Porque Él Cuando está De nuevo Está en las batallas Él también le dice Pues esto es Estupedo Estamos en tu desmadre Hasta le pregunto Oye que pinche batalla Es esta wey Ah si no Porque Muestran una Muestran la Si no me equivoco Es la primera batalla Que están Este Ahsoka Y Anakin juntos Y muestran La última Ajá De Ahsoka En la que no estuvo Cuando Anakin Ya se había ido wey Y porque estaba wey Exacto Anakin estaba En ese momento Estaba vivo Pero estaba Este En Kursan Estaba Estaban desarrollando Los eventos De episodio 3 Si Si Entonces Él Por eso incluso Lo dice Si no reconozco Esta batalla Porque estaban En Mandalore Entonces Si una cosa extraña Por ejemplo Lo que tú dices De que Eh Yo también había pensado Eso que íbamos a ver Los recuerdos De el mundo entre mundos Como lo vio Como lo hizo Erra Ah Incluso yo dije No A lo mejor no No lo vemos En el mundo entre mundos Yo dije Va a estar más mamón Va a haber Durante el desarrollo De la historia Va a haber flashbacks Y vamos a ver Estos culeros Pero dime Que eso Eso tendría más sentido Si es un flashback Lo entiendes Pero esta puta madre Que es Y si estaba en huevos Bueno No me hubiera gustado Que era tanto puto humo Lo que me dijiste Si tiene el puto Volume Para proyectar Lo que quieran Porque putas madres Llenan de humo No se ve Si A mi O sea Repito Rex está de huevos Es la mamada Bueno a mi Que me mama O sea Si está chido Si estuvo chido Pero Si me caga Que Que la Que Me cago un poco Que nadie se esté quejando Porque le dieron Si le están Esto Si Están Están Este Enalteciendo Mucho este desmadre Cuando Si está padre Pero No se están fijando Justo en esas cosas Es que En estas incongruencias Si en las putas secuelas Hubieran puesto algo así Que no lo explicas No mames Si así no les gustaron No saben escribir No Y aquí no Aquí es algo que Todo está bien Repito Vi como 5 o 6 videos Y todos tienen Ideas distintas Cada quien entiende Lo que le da su gana Pero como está chingón Se lo tragan Y a la verga Todo el mundo Estaba temblando Sin respirar Sin respirar Y bueno Eso es una de mis quejas Lo que se ve Se ven los ATT Que se ven Pero no se ven Pues ya enséñalos Bueno No sé Está lleno de cositas Que La gente dice Es que como Como es una visión Por eso no te muestran El entorno Ay O sea Pues sí Pero qué justificación No es pendeja Sí Pues es que O sea No Como decíamos Si tienes las posibilidades De hacerlo Y hacerlo bien Porque no es como Que te lleve O sea Que involucre Un trabajo Si ya estás ejecutando Esa secuencia Pues creo que Lo correcto Es hacerlo Hacerlo adecuadamente Pues sí Te iba a comentar algo De esto Donde quieras Que Tienen al actor Temura Morrison Salen los créditos Se escucha su voz Se escucha su voz Salen los créditos ¿Por qué vergas? No lo vemos No vimos al actor Porque cuesta dinero Rejuvenecerlo Y no vamos a gastar dinero En eso O sea No mames A estos hasta Les taparon la cara Sí wey Eso sí me emputó ¿Por qué? No te pases de verga Esa pinche codés Wey O sea No mames Ahí sí Se me hizo la mamada Wey Sale tantito Con el traje Con el traje De fase 1 Que me mamó También Pero es como Y luego Aquí habla Pero no se quita el casco Es como ¿Qué están haciendo? Pero bueno En fin Oye Esta pinche imagen Digo No volví a revisitar El capítulo Evidentemente Pero esta imagen Siento que es como De The Clone Wars O sea Si me dices Que es un screenshot De The Clone Wars Se ve muy Se ve muy The Clone Wars O sea Pero Bueno O sea es The Clone Wars Pero Computarizada wey Ya Ah ya Esto no se ve live action Ante mis ojos Ya Ok Y este No sé Lo vi como raro Pero nada más Esta imagen wey Porque pues cuando estaba Viendo la serie No recuerdo que se viera Como chafa Se vía bien wey Sí no Incluso Puedes darte cuenta Que los movimientos Los movimientos De los troopers No son tan ágiles Como los ve Como los conocemos Sí Como los conocemos Digitalmente En episodio 2 Y episodio 3 Aquí se ven como más Más lentos Más gordos De hecho corren Y pinches sombreras Van así wey Incluso cuando corren Corren como chistoso Son unos corren Sí humanos wey Porque son humanos distintos Y no todos corren igual wey Pero es de esos errores Que se ven bien wey Ajá A mí me gustó Porque yo prefiero X and live action Claro wey A X and digitales wey Claro totalmente Y este Otra de mis quejas wey Bueno No quejas wey Sino que O sea A mí no me impactó A mí no me emocionó Ver The Clone Wars Live action wey Ajá Porque ya lo conocíamos Una de las opiniones Que vi fue de Star Wars Theory Y el wey El wey está Extasiado wey Y se le salió En uno de sus directos Se le salió Una lagrimita Decir No se le salió decir Bueno No sé Creo que sí lloro Se le salió ¿Por qué no hacen un show Live action De The Clone Wars Ajá Y así de wey En serio quieren ver Lo que ya vimos En live action wey O sea Quieren gastar Putos millones Bueno a mí me daría Random wey Sí cosas Que son Cosas que Son Extreñas No tienen mucho sentido Sí wey Entonces digo A menos que Puta Pero es que ya está Muy cabrón Que en el siguiente episodio Nos den una explicación Pero no 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 sé wey No 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 sé No sé wey Sí o sea Repito Sí está padre wey Me gustó verlo Pero ni de pedo Me emocionó Al borde De las lágrimas wey O de no poder O de no poder respirar Wey Ni para mí Ese es el mejor capítulo Que hay live action wey De lejos no wey Estabas temblando wey Es que wey La gente está muy cabrón wey Sí wey Nada más porque Les pusieron live action wey A mí sí me llama La atención eso wey Sí yo vi Varias varias reacciones también O sea porque Aparte Los fans se dan su taco De que son unos exigentes wey Y lo único que hicieron Es darles más de lo mismo wey Y están felices Es lo que hablábamos al inicio Que Pues también a mí No me emociona tanto la serie Porque Estamos viendo personajes Que ya conocemos Hera Hera Chopper Ahsoka El fantasma Lotal Sabino O sea Ya estaba wey Thrawn No mames Ya todo Ya todo Nada más Los villanos Han sido los nuevos Sí Estamos viendo Como un meme Que tiene toda la razón Estamos viendo Rebels temporada 5 Sí wey Lo es wey En live action Ok está padre Sí es más Son historias nuevas Pero ya No tengo esa emoción Tan 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 elevada Porque ya conocemos Ya conocemos todo esto Entonces Esto Sí estuvo padre A mí me encantó verlo Obviamente Me encantó ver los clones Me encantó ver A A A Soka Y junto a Este Hayden Christensen Sí Estuvo de huevos Me encantó Pero sí No tiene como mucho Más bien Esto que Esto que hablamos Que no No tiene como muchos No tiene como muchos pies Ni cabeza Este rollo No que la gente Quiere ver cosas Nuevas wey No quieren ver cosas nuevas wey Quieren ver más de lo mismo Y no los culpo wey Porque Mira Ahorita Esta generación De la cual yo me considero Que es de las precuelas Les están dando lo que quieren wey Es como la generación De fans Más grandes Que nada más les gusta La tecnología original Sí Nada más wey Sí Ahorita Está explotando la generación De los que Crecieron con las precuelas Sí Pero no les están dando Cosas nuevas wey Les están dando más de lo mismo Más bien Y eso es lo que quieren wey No quieren cosas nuevas wey Sí Más bien Están explotando Comenzando a explotar Lo que Deja todas las precuelas Sino lo que se está generando Lo que se generó En este canon intermedio Ándale wey Entre episodio 3 Y episodio 4 Que ha sido lo más nuevo De Star Wars Porque es ahí donde Donde ahorita está El auge Bad Batch te la compro wey Está yendo para adelante wey Pero aquí la gente Se emocionó por ver Más de lo mismo Y pues A ver A mí me vale wey Pero Obviamente 45 minutos de canon En live action Y que me cuenten Más de lo mismo Nada más Para que Ahsoka Tenga su pinche redención Wey Porque se sintió culpable De Anakin Pues que wey Sí no Y que al final Como decíamos Al final Avanzó tantitita La historia Sí Avanzó En que pinche Ahsoka Se fue a la verga Con las ballenas Y ya wey Y que ya está blanca wey Ya no se siente culpable Por lo de Anakin Ya Es otra persona Es una nueva ganda Yo no entendía eso Del traje blanco Cuando la vi Dije Que verga Por qué wey No entiendo wey Una para vender Otro mono wey Dos porque Es una nueva Soca Hoy vi una imagen De la Soca Que llega En el epílogo De Rebels Cuando llega Soca Por Sabín Es esta Soca Entonces es como wey Qué pedo Había visto una teoría Que me gustó wey Yo dije Verga wey Si hacen eso Es tarea de huevos Que regresan en el tiempo Que va a regresar wey A través del mundo entre mundos Ya después de tener Esta pinche redención Y vamos a ver otra vez La secuencia Que es la de Rebels Ajá La de Rebels Así de ok wey Es que puta Wey El mundo entre mundos Te daba para moverle No que crees multiversos wey Ni líneas alternas Ni la verga Moverle poquito wey Eso tiene más sentido No que son misiones Claro Tiene más sentido Porque al final Claro Este Esta secuencia Que es Muy similar Al epílogo De Rebels Tiene sus diferencias Porque Sabín No tiene el traje Cuando pasa El vehículo Y las X-Win Ajá En el epílogo Si tiene el traje puesto Si Y luego llega Llega Soca Con el traje blanco Tiene el casco puesto Esta vieja Bueno Se le ve su rostro Y luego se pone el traje Y se van Se van a buscar a Erra Ajá Y aquí Está con el traje Sin el casco Llega Soca A Soca tradicional Y no se pone el casco Y hay como una conversación Ahí extraña Y después ya se van A la verga Sí Entonces Creo que sí Sería interesante Este rollo de Hubiera estado bien Pero no wey Fue un recuerdo Para darle una lección Y a la verga wey Ya sé wey Pero bueno wey Este O sea Ya que pasaron cinco episodios Y quedan tres wey Siento que apenas va a empezar La puta serie wey Sí Porque en eso se había quedado Rebels wey Y ahorita se echaron Cinco capítulos De contar puras pendejadas Yo tengo miedo De que al final De que al final veamos Que en el último episodio Veamos cuando llega Traun y ahí se acaba La puta serie Wey pues no lo dudes wey No es que yo tenía esperanzas De que wey Nomás en el segundo Va a aparecer Traun es el villano De la película De Filoni wey Película que va a salir Dentro de cuatro o cinco años Wey No va a pasar nada wey Es el Thanos de Sí wey De Ándale wey De esta serie Faltan cuatro series En medio wey Va a terminar la serie Y al final La escena extra Llega Traun Sí No lo dudes wey No lo dudes cabrón Y es la que ya vimos Sí por supuesto wey La que ya vimos Porque no es como que Que vaya a ver otra cosa No lo sé No lo sé Pero bueno wey Mira Ya pasó mi puto martirio wey Siento que A partir del siguiente episodio Ya va a empezar la serie wey No Ni te hagas ilusiones wey No wey No Sí Cada capítulo me hago ilusiones Estoy bien pendejo wey Ya vimos que cinco capítulos Y siguen a todas O sea La historia ha avanzado tantitito wey Aparte Me encantó Que te conté Uno, dos, tres Ajá sí Que te conté mi historia De que Estaba yo bien emocionado El martes wey Porque iba a jugar México wey No mames wey A las de seis a ocho Dije Ah verga Juega México Iba a ganar wey Juega México contra Uzbekistán Dices No mames wey Pinche partido papita wey Y luego wey A ver a Soka wey Que se quedó en lo de Anakin wey Pelas wey Che México jugó de la verga wey Empataron en el último puto segundo wey Cuanto uno, uno, dos, dos Tres, tres No mames wey Pinches goles más pendejos Y luego digo Bueno a ver wey Ay a Soka Se me ha quedado chida wey Por favor wey Y me salen con estas mamadas wey Así Sí No No te desilusiones wey Chingada madre wey Pues ya A la verga Esta pinche serie wey Mira Pues te recomiendo lo siguiente Ya no la veas wey Hasta que termine ya te la avientas Sí Estos Estos ¿Cuántos faltan? Tres Tres Te avientas esos últimos Y como la gente no spoilea wey Bueno es que si Te la vas a masterpelear bien chido Ya me la fleto wey Mira Me conozco wey Me la fleto wey Que no me guste Ya que acabe wey Cuando la vuelva a revisitar más adelante Y vea todo junto wey Y decir Ah si estaba chida wey Así me ha pasado con las más putas Sí 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 Que es Bueno Obi-Wan no ha Obi-Wan no ha crecido mucho Fíjate que yo la revisité con mi Con mi hermana que no la había visto Y Pues sí Tiene sus Tiene sus fallas Pero Verla de manera continua No está chingón Te Ah no o sea Te emociona un poquito más Sí o sea Revisité yo vi one Y la vi La vi en dos wey O sea en dos días Y sí Si es tu más chida Pero pues sigue sin Revisité apenas Andor De nuevo wey No man Es que está bien Son dos episodios Sí Andor está Está en otro nivel Sí me venganas de revisitarla Pero no tengo tanto tiempo Sigue superando obviamente cualquier cosa Pues por supuesto Que hagan ahorita Pero bueno wey Nuestro tema principal wey Ves que hace un par de semanas Tuvimos Los Model Los artes de Ralph McQuarrie Ah sí De episodio 4 wey Ah que maravilla wey Ahorita vamos a hablar de los Artes de episodio 5 Enfocándonos en la gente que ha construido Los modelos De los artes de Ralph McQuarrie Sí Entonces esta es Este es el tema principal wey Qué bonito wey Sí wey Cuando Hace rato que estaba buscando las imágenes Dije Ay wey qué bonito Sí wey Yo tengo ese vehículo Yo también wey Sí 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 Y una persona wey Que no No encontré quién era wey Ok wey Hizo un modelo No mames Más grandecito wey Me parece que este es uno 24 wey Sí debe estar Grandecito wey Sí Y está muy apegado wey A este A este Sí claro wey Porque creo que el que nosotros tenemos Es que es una combinación Se apega como a otro wey Hicieron una combinación de dos concept art Uno de De Joe Johnston Joe Johnston Y otro de De Ralph Ajá Es una combinación extraña Que El Hasbro ¿No? Sí Se parece más a este Pero no es este Ajá Porque tiene como las turbinas como más salidas Ándale wey Entonces Tiene detallitos distintos Claramente está Está inspirado En esos Sí definitivamente En esos sketches Y en esos concept art Pero también se aprecia Y es un bonito modelo Ajá Pero este Sí lo es wey Este está bastante cool eh Sí Y este modelito wey Se parece bastante Sí A ese de De Ralph McQuarrie wey Entonces fue el primero que Ven nomás wey Fue el primero que elegí wey Que tiene su piloto Distinto wey ¿Por qué se ven tan vergas los pilotos? Que no son pilotos Que no son Star Wars wey Ya sé wey Es que creo que ¿Cómo hacen wey? Creo que eso nos Eso lo Eso lo Lo descubrimos Cuando Cuando vimos Por primera vez Un Studio Scale Y que nos dimos cuenta Que no había Que no había pilotos Que no tenían los pilotos De las De las películas Sí Si no eran Pilotos de carrera Y saber que eran pilotos de carrera Fue como What? Sí wey Nos cargamos wey Cuando nos explicaron que Pues es que en ese momento Cuando crearon los vehículos Y necesitaban ponerle Una figura de referencia No había No o sea No existía un modelito De De un TIE Pilot De un TIE Pilot O de un De un Rebel Pilot Sino Era Ocupar Un modelo De un piloto De carreras F1 Y pintarlo con los colores Si es que Si es que Meritaba pintarlo Entonces Creo que por eso Nos emociona un chingo Que tenga Sus pilotitos de carrera En mi perra vida Voy a ocupar Un piloto De Star Wars Le vas a poner Le vas a poner Le vas a meter Un Chewbacca Un Chewbacca Sí wey Pero este pinche modelito Está de huevos Cabrón Ya le vi sus diferencias En contra del Hasbro No no Del 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 concept art Sí Aquí tiene Tiene unas Rejillas Supongo que son Para el motor Que este No las tiene Ah ya vi Ya vi Pero es una gran referencia Es una gran referencia Sí De hecho Obviamente Ninguno de los modelos Es 100% No porque Porque es Es justamente Lo que él hizo Fue Se basó en el concept art Para crear el model El model El concept Sí 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 wey Y se vale que hay Que tenga sus diferencias Sus diferencias Claro Que es también Tu interpretación Sí y este es del Snowspeeder wey Que está Está bien chido wey Sí que bonito wey El Prob droid Prob droid wey Ay tenemos que diseñar Un prob droid wey Sí wey Todavía no me he metido Mucho en eso wey Enero no Para enero wey Es el concurso Último día de enero Ahí voy a estar El penúltimo de enero Vas a estar El 25 de enero wey Apenas comenzando No wey No 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 quiero que me pases Pero tenemos que diseñar Un buen prob droid Sí 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 Y bueno Pinche modelito Más verga wey Qué bonito está Este modelo es de Un pinche dios Sí wey Jason Eton Ah claro wey Es que eres tú wey Las pasas Está bien verga Está bastante cool Me encanta el color Que le dio como Las patitas pues Más cortas wey Sí El domo más redondeado Sí Y esta manita Que sale como Como tipo de chopper Sí y de hecho Sí bueno ahorita Vamos a ver como Más detallitos wey Le pone como unos binoculares De Ah de Ya vi De De Rebel Trooper Wey De hot Claro Pero bueno Le pone sus foquitos wey Aquí cuando Cuando vi esta foto Dije Le pintó en pinche El naranja wey Como No Dije no mames Pero no Según yo si es luz wey Sí sí Ajá O sea Este wey no pinta luces wey Pinta Normal Y con las luces Es la iluminación Pero Ay no puse ese puto detallito wey Ves la esfera que Sale En el palacio de Java Cuando Si tripio Ajá Toca el timbre wey Sí Esta esferita Ah ok Se la puso El wey se la puso Ah ok En uno de los bracitos wey Como el ojito wey Ándale El ojito que Que es como de una araña Ajá Y sí wey Está bien chido Bueno Sí está bastante cool Está bien padre wey Sí Me encantó el colorcito que le dio El tono Sí como Se ve como Pues se ve metálico wey Yo no sé Como bastante vintage O sea como Como nunca he usado Una pintura Metálica De buena calidad wey Siempre uso cómics Esas putas mierdas wey Pintas algo Y sí se ve metálico Pero cháfago O sea Sí No parece una pieza de metal wey Se ve como Como de brochazo wey Ándale Y pues esto sí parece Que es de metal Sí Es algo que Digo hasta ahorita Nunca he vivido Porque nunca he pintado Con pinturas buenas Sí Obviamente eso también es Gracias al aerógrafo Ajá Pero ve wey Está lleno de pinches detallitos No mames Ya vi los detallitos En las patas Ve a la verga wey Qué bonito está Sí Está bien color Esto me encantó wey Los ojitos wey Los ojitos ahí como Sí Hasta pareciera una constante En los Bueno En Pareciera un detalle A A tomar en cuenta A la hora de diseñar Un ProDroid Claro Como múltiples Los ojitos sí Me encanta el detallito Ahí en el interior Ve Ajá El imputo interior Wey Y es súper finito No sé qué escala sea O sea la antenita Tiene así Un chingo de mini antenitas Sí wey Cómo vergas wey Es un puto maestro No mames Sí Qué pedo Seguramente Qué escala será esta No No recuerdo wey Pero sí está Yo creo que así Estar más o menos Grancito Como para Que tenga ese nivel De detalle Quién sabe es que De repente ya le meten Ultra detalle En modelos bien chiquitos Sí Tiene como si fuera Óxido Ajá El verdecito De cómo se oxida el cobre El cobre Sí En verde wey Sí está bien verga wey Las patitas Pinches detallitos Chingones wey Está bastante bien hecho Está bonito no wey Muy cabrón Sí wey Una patita Seguimos con Empire Strikes Back wey Y aquí Tenemos un arte De Cloud City Y Sé que he visto Modelos Del concept De Cloud City Pero no lo encontré wey Ok Pero este es de Cloud Car wey Está bien Y no mames Otra pinche joya wey Sí Me encanta Esta forma Como más Como más triangular Como triangular Ajá Que aquí Solamente lo notas En el En el Cloud Car De la derecha O de la izquierda Ajá Sí El otro se ve Ajá Como tiene sombrita Es como el detalle En el Caminante que estás haciendo Que de un lado Se ve inclinado Y del otro Se ve recto O sea Aquí tiene la forma Redonda Ajá Pero de manera Como la luz Le está dando Este En un lado Ajá Se Este Se denota más La forma triangular ¿No? Sí Ajá Y sus dos motores Al centro Turbinitas wey Me encantó Está bien chido Está bien chido Ah sí Es como más puntiagudo Claro Este modelo Es de Lee Ralph Que es otro De los referentes En el pinche modelismo Está bien bonito Está bien cool Sí Aparte Estos Fíjate que Este modelo Siempre Se me hizo Como bien interesante Porque Era como De los pocos Vehículos De Star Wars Que No es que no Encajaran Dentro de De lo De lo común Lo habitual De los vehículos De Star Wars Sí Pero O sea No es que no encaje Sino que Tenía como esta Sutileza El vehículo Porque Cuando vemos Este Cloud City Tiene como Estos edificios Como más Este Ay güey Redondeados Sí Más redondeados Es como Un estilo Arquitectónico Que se me fue La palabra Este Que Sí Son más Más redondeados Más Como más sutiles Más Elegantes Tal vez Y El vehículo Tiene Esa esencia De la ciudad Sí Nada que ver Con los demás Con los diseños Rebeldes o Imperiales Claro Porque Este No 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 tiene Gribles Expuestos De motor Bueno A excepción De los motores En medio Pero Los Los vehículos Los Que están A los lados Son como Más 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 limpios Ándale Entonces Siempre me llamó La atención Y recuerdo Que era de los De los vehículos De De Hasbro En ese momento Cuando coleccionaba 375 Era de los que más Me gustaba Y este siempre Lo tuve Lo tuve Como en su cajita Porque Se me hacía justo Eso como más delicado Y lo tenía en su cajita Para Cuando lo veía Pues me gustaba sacarlo Y Claro Y bueno Apreciarlo Y creo que si tenía Una basecita No recuerdo Quien sabe O tenía unas patitas No lo sé Igual y le hiciste Una basecita Igual No recuerdo Pero si Era como un vehículo Muy bonito Pero bueno El 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 modelo final Es más redondo Si mucho más redondo Es más redondo Y Como mucho más naranja Si Es más intenso También Y este Me encanta que sea Muy amarillo Y como más puntiagudo Si Me encantó acá El weathering Como en blanco Es el escurrimiento Como en blanco Si Que contrasta Chingón con el Naranjita Se ve de huevos Esta parte de atrás Que es como Un snow speeder Como un radiador Supongo que el wey Se dio la libertad De hacerlo como quiso Claro Si Porque no No existe Esa parte No debe estar mal Wey Y Y Y recuerdo Que el modelo final Tiene Tiene un diseño similar Se le ve como Un Como un radiador Algo así Si Si Pero más cuadradito Si Que tiene un marco Y O sea más este Si Más conforme Y ese es como Un radiador No sé si en el arte Nada No se ve nada Si no Las dos turbinas Pero está bien verga No wey Si Ah No mames Que bonito Wey Ya viste wey Que bonito está Ese cariño En un modelo wey Que bien está hecho Este concept Está muy cool wey Si se antoja bien cabrón Estos Gribles Como muy sutiles Que apenas Sobresalen No Sin perder la forma Ovalada Del Si wey Que cubre los motores Me encanta Ya sé wey Que bonito Que bonito está Y el último Porque hay muy pocos No mames Hay muy pocos wey Si El Slave 1 Chewbacca Es el Chewbacca Es el Chewbacca La Leya El Arturito El Arturito Obviamente El Slave 1 No mames Ese puto concept Recuerdo que las primeras fotos Que lo vi Me mamó wey Perra maravilla Según yo wey Es la única imagen Que hay De Ralph McQuarrie Está loquísimo wey Entonces si wey Está bien verga Y un pinche dios wey Se lo aventó Que no se le puede Denominar de otra forma Se aventó Ese pinche concept Que obviamente Tiene sus diferencias Estaba viendo que Lo que se extiende El cuerpo No rebasa La circunferencia Ya viste Si no Está penitas Rasante wey Y acá La circunferencia Queda más corta Y se extiende O sea Tiene sus detallitos Pero No mames No claro Este wey O sea Tuvo la libertad Y claro Está en todo su derecho Se basó en Un poquito más El modelo final Que tiene esta protuberancia El Slave One Que tiene esta protuberancia Y para nada Se ve mal No 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 Está perfecto Pero me encanta Que este concept Del Slave One Desde un inicio Me mamo Que sea redondito wey Se ve tan Ralph wey No sé por qué Chingados wey Y que tenga Todos estos detallitos En rojo wey Estampillas No mames Me mamo Lo que platicamos En capítulos anteriores Del X-Wing Ah precisamente El X-Wing De Ralph De Ralph Que de repente Es una superficie blanca Y hay un pinche Triangulito rojo Claro wey Que se ve de huevos Y aquí Esos detalles Que mencionas wey Van perfecto Si no está muy cool Aparte si piensas En el Boba Fett Prototipo No mames Dices verga wey Claro es un ave Blanco wey Perfecto Ya sé wey Que bonito está wey De hecho hay un Boba Fett Si Si es lo que vi Hay un Boba Fett Me mamo wey Que acá Se Tomando de referencia Este diseñito Que hay Como de unas 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 ruedas Si Unas circunferencias Pum cabrón Le puso aquí Como unos engranes Unos motores Si ve que es aquí Un motorcito Es un pinche maestro No está muy cabrón Este pinche concepto Y las alitas ya viste Bueno que incluso A lo mejor son largas Si No se aprecia Que es lo que continúa Aquí Es como el brazo Que sostiene Algo más O igual aquí Puede terminar No sé Con unos blastercitos Ándale wey En unas alitas A lo mejor Si tiene alitas Que se mueven Como le hizo este wey Nada Que también se ve bien Claro Creo que me gusta más imaginar Que aquí lleva Como unas alitas Pero no redondas Sino como Como esos Cuchillos raros Que tienen como Una terminación En diagonal Ándale wey O sea una cosa así wey Puta es que si Está abierto a la imaginación Puedes hacerlo wey Te imaginas Aventarnos una cosa De estas wey Pues Está cabrón wey Sigue le pasamos wey Creo que podríamos En algún momento Lograrlo wey Seguro que si wey Si está de huevos Es que Si hay que Hay que aventarnos Ahí Los concept models wey Si 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 Creo que ese es Es la meca wey Si wey Y Este modelo Mira ahí podemos ver Un poquito más de Este modelo Lo presentaron En la WonderCon Del 2022 wey Ok O 2021 No 2022 wey Ves que la WonderCon Es esta pinche expo De Modelos Verguísimas wey Y que van los modelistas De Star Wars De la tecnología original wey Si claro Y si wey No seas mamón wey Ya viste wey Que bonito está wey No puedo wey Muy cabrón No puedo con estos Putos modelos wey Recuerdo que la primera foto Que vi de esta Es una que está así de frente Y se ve redondo Ajá Y dije no mames Donde he visto esta madre wey Ya sé wey Como lo ves wey Está muy cool wey Y el weathering Bastante bien hecho wey Todo bien wey La parte de atrás Pues como Dios Te debe entender wey Inventada pero está bien Y además está Referenciando al vehículo Que ya existe Claro wey Y lo que hagas Va a estar bien wey Y si te basas en referencias Actuales Bueno o de la época También está bien Va a estar bien wey Sí wey Estoy yo maravillado Con este pinche modelo wey Que bonito está wey Sí wey Excelente elección De vehículos Concept model Sí busqué más wey Pero no encontré más De Emperor Strikes Back Por ahí vi Que hay uno Del Del Atat Sí De Ralph Pero son Joe Johnston Sí Ajá Ok Ajá No no Del de Del de Ralph Que es donde está Es ese Es ese arte Ese concept art Donde está Luke saliendo como del Del Snow Speeder Que está Estrellado Está como en una posa Así con el sable encendido Sí ya sé cual wey Y atrás se ve Caminando Nunca he visto Modelo de ese wey Es un Un atat Que tiene como Una cabeza distinta Como con unas esferas A los lados Sí 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 por ahí vi Uno de esos No he visto modelo de ese wey O sea lo vi así De repente en una búsqueda Vi uno Pero era de Joe Johnston Wey Entonces pues no No aplica en Ralph Sí no el de Joe Johnston Que es Que incluso ya lo hemos visto Que lo Hay varios Se utilizaron su 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 Sketch Para Los que vemos en Rebels Ajá Son los de Joe Johnston Exactamente Pero sí Sí por ahí vi una fotito A ver si me doy la tarea De buscarla Sí estaría cool wey Pero sí nomás Gran modelo No mames Gran modelo Y sí me encanta que Sea totalmente Identificable de Ralph Sí por supuesto wey Los colores Y basado de una foto Es un gran reto wey Qué maravilla Sí wey Pues ese fue nuestro tema principal wey Me gustó hacerlo Después de así Jugar los pinches Screenshots de Ahsoka wey Así Me llevo la verga Tengo que hablar de esto wey Y ya después de estos wey Maravilla wey Ay qué bonito wey Qué bonito Diría Polo Polo wey Qué bonito es lo bonito Sí wey Está magnífico wey Sí está muy bien Hay que aventarnos uno wey Sí está muy bien ejecutado wey Está madre No mames Sí Esto es un Esto es un gran detalle Esto Sí es que este wey Lo alargó hasta abajo wey Sí Y no Y su plato es más corto wey Ajá A ver Pues podría ser que O más bien No más bien No esto es muy largo Sí Curvearlo desde aquí Y acabarlo ahí wey Sí la curvita B Comienza Desde Como por En medio En medio de la curvatura wey Sí En medio de la curvatura Y sí también Esta curva interior Es muy cerrada Sí Esta más Entonces Podría ser como Desde acá Ahí Y luego Y lo cortas Luego wey Uy cabrón Sí Bastante bien eh Verguísima wey Está muy cool Qué bueno que tocamos Este tema tan grandioso Y falta Return of the Jedi Qué maravilla wey Pues con eso Finalizamos el episodio de hoy Y no olviden de seguirnos En nuestras redes sociales Facebook Instagram X Ya no es Twitter wey Ajá Y por supuesto aquí en YouTube Y pues nada más Nos despedimos por el momento Yo soy Rupert Y yo soy Harry Lucas Esto es Craft Looking Y recuerden Do or do not There is no try